En el video de hoy vamos a aprender a activar la fotorresistencia del ARDU5. Al obstruir la luz, se encienden los LED. Si vuelves dejo la luz, se apagan. Si tapo la luz, se encienden los LED. Vamos a ver cómo se hace de forma automática. Recuerden que si no tienen el ARDU5, pueden descargar cómo hacerlo en la página www.ardu5.com Ahí se encuentran los planos, donde lo pueden ensamblar paso a paso, o lo pueden comprar en la tienda www.dinastiatecnologica.com Este es el plano de lo que está montado dentro del ARDU5. Activamos con el pin 10, así que debemos tenerlo encendido, ya que nos va a dar los 5 voltios de alimentación. Con esto podemos encender o apagar la fotorresistencia, para que funcione o no funcione. Es decir, pueden utilizar aquí 5 voltios, o en este caso tenemos conectada la salida 10, que cuando la colocamos en alto, nos da los 5 voltios a este divisor de voltaje. Tenemos conectado al positivo una resistencia de 1 kOhm, que es marrón, negro, rojo, terminado en dorado. Luego viene conectado a negativo una fotorresistencia de 5 milímetros, que nos detecta la ausencia o presencia de luz. Del punto medio del divisor de voltaje salimos hacia el pin 8, que lo debemos programar como entrada, para poder sensar si hay luz o no sobre la fotorresistencia. Aquí podemos ver que detecta muy bien si hay ausencia de luz. Si tapo la luz, ahí mismo se encienden los LED. Si la quito, se apagan. Se mantiene encendido el del centro, que es el pin 10. Recuerde que es el que necesitamos para alimentar la fotorresistencia, para que empiece a funcionar el detector. Siempre debe estar encendido desde el centro, nunca se debe apagar. Tapamos y funciona. Quitamos y se apaga. Tapamos y se acciona. Para descargar el programa entramos a la página del profe García. Recuerden que nos vamos aquí a la sección de descargas. Y entramos aquí a los programas de Arduino. Y aquí encontramos uno que dice Sensor de Luz Robot Arduino. Le damos Descargar. Lo descarga por Dropbox. No es obligatorio que se afilen a Dropbox. Sencillamente cancelan, se les pide que se afilen. Y lo que hacemos es marcar todo el programa. Y lo copiamos. Clic derecho a copiar. Abrimos el ID de Arduino. Y lo pegamos. Recuerden que previamente deben estar precargados los drivers del Arduino. Así que revisamos aquí en herramientas la tarjeta que vayamos a utilizar. En este caso que es Arduino Uno. Y el puerto serial. El que nos haya asignado. Para este caso es el COM15. El programa es muy sencillo. Sencillamente dentro del Voice Setup, activamos el pin 8 como una entrada. Recuerden que por ahí es donde vamos a conectar la fotoresistencia. o se encuentra ya programada dentro del Arduino Uno. Dentro del impreso. Si desean pueden verlo por detrás del Arduino Uno. Ahí se alcanza a ver las conexiones. Y vamos a activar como salidas el pin 9, 10, 11, 12 y 13. Dentro del Boy Loop lo primero que hacemos es activar el pin 10. Recuerden que es el que nos va a dar la alimentación a la fotoresistencia. Así que es obligatorio tenerlo encendido todo el tiempo. Mantenemos activado siempre el pin 10. que nos pone los cinco voltios a la fotoresistencia. Luego hacemos un condicional si al leer el pin 8 se encuentra en uno. Esto ocurre solamente en caso de que detecte oscuridad o ausencia de luz. Si esto es cierto, vamos a encender el pin 9, 11, 12 y 13. Que son el resto de LED que nos hacía falta encender. Si por el contrario este no está en uno, lo que hacemos es apagarlos. Entonces vamos a apagar el resto sin ir a apagar el 10. Que es el que nos activa la fotoresistencia. Ese es todo el programa. Pruébenlo. Es muy fácil de programar y detecta a larga distancia la fotoresistencia. Y nos vemos en la clase del próximo miércoles. No olviden darle like a los videos del profe García. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!